Eran 37 alternativas provenientes de 6 bloques políticos. Con el redistritaje, Chiloé Palena y gran parte de la provincia de Yanquihue se fusionaron, aumentando en uno el cupo parlamentario. Tanto Chile Vamos como la fuerza de la nueva mayoría querían esa quinta opción, pero pese a los esfuerzos desplegados, la ciudadanía fue clara y eligió al primer diputado del Frente Amplio. Hoy los rostros del triunfo son Alejandro Santana, Carlos Ignacio Cuchel, Jenny Álvarez, Gabriel Asensio y Alejandro Bernales. Trabajamos pensando que en Chiloé yo iba a tener una consolidación de mi voto, que fue así, y también que aquí en Puerto Montt, con el equipo que logramos armar, quiero para mí un proyecto que partíamos de cero, en este caso con los candidatos a consejeros regionales que me apoyaron, en especial Jaime Brandt, que tuvo una gran votación, un gran amigo, que lo conocí en el gobierno regional, y nuestros dos concejales, Rodrigo Cuenroy y Fernando Orellana, que creyeron en mí, y obviamente ahí se fue sumando más gente, gente joven, gente profesional, gente que movió su red y que hoy día afortunadamente se tradujo en que tengamos una amplia mayoría. Quisiera incorporar también en los agradecimientos a Evópolis, al PRI, que contribuyeron, en algunos casos apoyando otras candidaturas, cuando ellos no tenían la candidatura propia en toda la región. Ellos también están movilizados. Desde la fuerza de la nueva mayoría se repitió el optimismo con los chilotes Jenny Álvarez, reelecta, y Gabriel Asencio, ex embajador. Desde el Frente Amplio, el diseñador gráfico y exdirector del Consejo de la Cultura en la administración de Sebastián Piñera, Alejandro Bernales, dio la gran sorpresa. Para nosotros esta candidatura, si bien está suscrita en el Frente Amplio, fue una candidatura súper ciudadana, súper ciudadana, de la gente que estaba cansada de los mismos de siempre. Nosotros los mensajes que entregábamos en los semáforos, en la calle, eran en el fondo así, ayúdenos, nos queremos más a los mismos siempre, pero queremos tener más las prácticas a los mismos siempre. Por lo tanto, es una candidatura mucho más transversal. Su triunfo se confirmó cerca de la medianoche. Antes, RN celebraba a José Segura. Obviamente, al tenor de la información, debiésemos haber esperado algunas horas más, pero la emoción de que habíamos sacado cinco diputados aquí en la región de Los Lagos, bueno, quisimos festejarnos, lamentablemente no se dio, porque ingresó un representante del Frente Amplio, Bernales, en el pasado ex piñerista, ex secretario regional de Cultura, tengo entendido, y que hoy día está en la izquierda, y fue el quinto cupo que para nosotros no nos imaginamos. Si inicialmente el otro era distrito 57 y 58 estaba en manos del PS, de CRN y UDI, ahora el mapa político del nuevo distrito 26 se modificó en cuanto a partidos, pero se mantuvo el equilibrio entre conglomerados, emergiendo además el Frente Amplio. Y si hubo sorpresa respecto de la irrupción de un adherente al Partido Liberal, también lo fue ante la derrota de la diputada UDI, Marisol Turres. Sin lugar a dudas, si uno ve los números, obviamente nosotros perdimos un cupo acá en este distrito que es importante, el cupo Marisol Turres, pero ganamos, ganamos porque la unión que hoy día tenemos nos va a permitir el 17 de diciembre, sin lugar a dudas, llegar a ese cambio, ese cambio que Chile necesita. Y nosotros tenemos la obligación como partido, desde hoy, que todas las fuerzas que trabajaron en estas elecciones, se gane o se pierda, se haya ganado o se haya perdido, tienen que estar disponibles para que este 17 de diciembre podamos dar ese cambio. La diputada no dio declaraciones a la prensa viajando esta mañana muy temprano a Valparaíso. Los representantes del distrito 26 asumirán en marzo. Salmo!